Tengo chistes Un señor que llamó a la esposa Amor, ¿dónde estás? Aquí, echándole un ojo al arroz El mío sin ojo Bueno, tengo otro Este es de una señora De la tercera que estaba en la cocina Para ahí, está en la cocina Y el abuelito, el nieto Abuelita, ¿qué haces ahí para en la cocina? Mira, es que el doctor me dijo Que tenía que cuidar el azúcar Dos amigos, dos amigos que se encontraron Así, iban así, dos amigos Entonces de pronto uno le dice al otro Ay, 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 amigo, rápido Tápeme que ahí vienen mi mujer y mi moza Y el otro mamá le dijo Ay, yo le iba a decir lo mismo Esto es de una pareja de novios así Todos románticos Estaban en el parque Y entonces la muchacha le dice Como todas las viejas que son todas románticas Todas bodas Le dice Le dice Ay Estaba entonces la muchacha con el novio Entonces le dice Mi amor ¿Tú me quieres? ¿Cuánto? ¿Si ves todas esas nubes? Sí Camine que va a llover Es que no son románticos No son románticos Es bueno Este es muy bueno Este es un muchacho hablando por teléfono Un muchacho hablando por teléfono Amor ¿Qué tienes puesto? Un pañal Abuelita Ya cuelga el teléfono Este es de un señor Un señor que entró Entró así A un sitio Y entonces Se me salen las bares Un señor que entró a un sitio y dijo Me hace favor y me voy a una hamburguesa Y dijo Esto es una biblioteca Me hace favor y me voy a una hamburguesa Señor ¿Usted tiene el libro ¿Cómo salir de la pobreza? Sí ¿Cómo no? ¿Me fui a uno? Entonces un señor tenía problemas con el celular Entonces llamó a su operador Y dice Mire Hacame un favor Es que estoy tratando de marcar Pero no me salen minutos Sí ¿Cómo no? ¿Qué plan tiene? Pues emborrachar a una vieja Es bueno Dos más, dos más y me voy La señora se había ido Y entonces había dejado en la casa sola El chino Y el chino Todos Los chinos todos inútiles Y llamaba a la mamá Mami Su merced no dejó nada de comer ¿Cómo que no? Abra la nevera Ya ¿Sí el frasco de helado? Sí Bueno pues abra lo que está lleno de sopa Y el último Y el último El último que ya me tengo que ir Este es de una muchacha así toda bonita Toda bonita Muy bonita Muy bonita Entonces estaba con el tipo Y el tipo era pues un poco ordinario Entonces le dice El man le dice a la novia Mi amor es que No sé cómo decirte eso Pero es que Tienes algo en la cara Ay de verdad que tengo Unos ojos hermosos Ay Bob Pensé que era un moco Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!